Estuve a punto de llevarte al parque y no viniste Estuve a punto de borrar tus datos y justo escribiste Es muy temprano y tengo mucho sueño Será otro día ese paseo Estuve a punto de olvidarlo todo y me confundiste Estuve a punto de ir a tu cama y no quisiste Y tú a punto de meter la pata y te arrepentiste Estuve a punto de decirte quiero Sellarlo todo con un beso Estuve a punto de olvidarlo todo pero tú insististe Esta historia no tiene un final Del todo claro Pura fantasía o realidad No es para tanto Presos de un amor que viene y va A ningún lado Y estuve a punto de... Estuve a punto de decirte algo Y me interrumpiste Pedime un whisky mientras voy al baño Y desapareciste Estuve a punto de soltar el freno Romper el hilo con un beso Te juro que esa noche estuve a punto Pero te fuiste Pero te fuiste Chao, chao, chao Esta historia no tiene un final Del todo claro Pura fantasía o realidad No es para tanto Presos de un amor que viene y va A ningún lado Y estuve a punto de... Y estuve, sí A punto de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!